Con el auspicio de Universidad Bernardo Higgins. Te pillé, no grave robos, evítelos. CAME, planes desde 12 UF al año. Presentamos, Estado Nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime, donde conversamos los temas que están marcando la semana. Partiendo por la crisis de seguridad que tiene enfrentados a la oposición y el gobierno. Y muy unido a otra crisis, la migratoria. ¿Cómo cambiarán las relaciones de nuestro país con la Argentina de mi ley? Y las primeras definiciones del presidente Boric sobre el tema. Confirmó que va al cambio de mando y nombró embajador. Y a poco más de tres semanas del plebiscito, hoy el expresidente Eduardo Frei comunicó oficialmente que votará a favor de la propuesta constitucional. sorprendiendo a muchos, incluso en su propio partido que está por él en contra. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Bueno, recuerden que puedes revivir este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional en Spotify, Estado Nacional Podcast. Búsquenos en Spotify o aquí también escanea este código QR que aparece en pantalla. Además, queremos contarles que como programa y también como TVN, nuestra misión también es informar. Por eso, aquí en la pantalla, otro código QR, que usted puede escanear para leer la propuesta constitucional y pueda el próximo 17 de diciembre votar informado. Bueno, ya tenemos todos los avisos entregados, ¿cierto? Para saludar a nuestros invitados. Andrés Joané, diputado y presidente amarillo. Diputado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Hasta otro lado, el diputado y presidente de la democracia, Cristian Alberto Undurraga. Diputado Undurraga, buenas noches. Buenas noches, Constanza. Gracias por la invitación. Todos estamos medio resfriados. Hay que transparentarlo. Todos estamos haciendo un poco, ¿ah? Sí, el diputado Joané me prometió una receta después. Después, al final del... No se puede ir sin darme la receta, pero... Directo de la Araucanía. Directo de la Araucanía. Bueno, debe ser buena, entonces. Bueno, vamos directo al grano con lo que pasó hoy día. Estamos a un poco más de tres semanas del plebiscito del 17 de diciembre y el único presidente o el único expresidente que faltaba por fijar su postura frente a la propuesta constitucional lo hizo. Eduardo Frey anunció en un comunicado, con video incluido, que va a votar a favor. Veamos y escuchemos. Lamento que al igual que en la vez anterior, el texto no sea fruto de un alto grado de consenso, sino más bien de la imposición de una mayoría circunstancial. Es un fracaso para Chile, pues refleja nuestra persistente incapacidad para entendernos y lograr acuerdos. Pero hay que tomar la decisión, mirando el conjunto y balanceando sus aspectos, positivos y negativos. Votaré a favor y que se entienda bien. Este no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas. Es un voto que se funda en mi convencimiento que debemos cerrar esta etapa, recuperar la estabilidad perdida y no podemos darnos el lujo de volver a cometer los mismos errores por tercera vez. Diputado Hondurraga, presidente del partido, del cual es militante y además, digamos, no es cualquier militante, Eduardo Frei, lo tomó por sorpresa este video, este anuncio, porque nos llegó en la mañana a todos. ¿A usted también le llegó, se enteró esta mañana? El día y el momento sí, porque no fuimos avisados, pero el contenido no. ¿A usted sabía que él iba a manifestarse por él a favor o le tincaba? Bueno, habíamos tenido algunas conversaciones anteriormente, pero déjeme decir algunas cosas. Primero, el expresidente Frei es un expresidente de la República, del cual nos sentimos orgullosos de su gobierno. Él abrió el país hacia el exterior, en términos económicos, los distintos tratados. Sigue teniendo un rol muy importante en el Asia-Pacífico y, por lo tanto, sin duda, que es una persona relevante en Chile. Dicho eso, su opinión es bien minoritaria en la democracia cristiana. Bueno, nosotros tomamos una decisión por el en contra, porque creemos que es lo mejor para Chile. Tomamos una decisión con el 92% de nuestros delegados, desde Arica a Magallanes. El 92%, pero además basado en la unanimidad de nuestras y nuestros constitucionalistas, que algunos anteriormente habían estado por el apruebo, otros por el rechazo. Y las mismas dificultades o las mismas críticas que hace el expresidente en su declaración son las razones por las cuales nosotros estamos en contra. Cuando él dice que no es materia de un acuerdo, lo que acabamos de ver en el video, sino que es la imposición de un sector republicano al resto, por supuesto, eso no es una constitución. Cuando él señala que hay retrocesos en derechos, también lo señala, nosotros decimos, bueno, no se puede votar por algo que tiene retrocesos en derechos. Cuando él señala que se ponen en riesgo los derechos adquiridos, los derechos logrados por las mujeres en los últimos años, eso también es una razón. Y, por supuesto, hay otras razones que tenemos tiempo para hablar, como la innovación en lo penal, ¿no? Eso de ponerle una palabra más y eso pone en riesgo la persecución del narcotráfico. Pero eso es otra conversación y por esas mismas razones nosotros, con un 92% estamos en contra porque creemos que lo mejor para Chile es estar en contra. Déjame decir una cosa más. Una cosa más. El cierre del proceso. Este proceso se cierra el 17 de diciembre independiente del resultado. Si ganele en contra, como espero, no va a haber una nueva convención ni un nuevo consejo. Cualquier cambio de la constitución tendrá que ser por la vía de reformas constitucionales. Y eso, la verdad, que lo han declarado las distintas fuerzas políticas. Son muy minoritarios los que están en contra y, por supuesto, también lo quiere la mayoría del país. Que se cierre este proceso. Ya. Vamos a ir a varios de los puntos que usted nombró y vamos a integrar también al diputado Joané. Pero antes quiero preguntarle algo bien concreto. Usted enumera una cantidad de razones y entre ellas que ustedes, como democracia cristiana, tomaron una decisión que era evidentemente mayoritaria. Entonces, ¿qué explicación tiene para que un militante tan relevante de la democracia cristiana opte por precisamente la opción contraria a la que ustedes, a la que el partido, a la que su partido tomó? Las decisiones... O el expresidente Eduardo Frey ya no es tan relevante en la democracia cristiana. Las decisiones en los partidos políticos se toman por mayoría. En nuestro caso fue prácticamente por una enemiga. Pero él prácticamente admite excepciones, como la que estamos viendo. Pero vaya excepción, no es cualquier excepción, ¿o no? Y la verdad que eso está en el marco de lo que se llama la libertad de conciencia, ¿no? Ya, pero vaya excepción. No es cualquier militar. No, por supuesto. ¿Me conozca a mí eso? Pero por supuesto, si es un expresidente de la República, a partir de diciendo lo importante que era para Chile, lo importante que es en nuestra historia, lo importante que sigue siendo hoy día en nuestro presente. Pero en esto nosotros le tenemos afecto y respeto, pero en esto la verdad que tenemos una opinión no solo distinta, sino que abrumadoramente y mayoritariamente distinta a la opinión que le ha manifestado hoy día. ¿Pudo hablar con él hoy día después de...? No, no ha podido hablar con él. Pero lo llamó, le mandó un mensaje, ¿qué le dijo? No, no ha podido hablar con él. Yo espero poder tener una conversación, también lo decimos hoy día en nuestra declaración, poder tener una conversación sobre el diálogo, sobre su declaración y sobre la posición de la democracia cristiana. Y le habría esperado en términos de formas, porque por supuesto que ha mostrado al fondo, pero en términos de formas, ¿usted habría esperado que él le avisara que iba a hacer esta declaración hoy día? Pero no es tan relevante aquello. Lo importante es que hoy día tenemos un hecho, el hecho es que el expresidente ha manifestado una opinión y hay una decisión prácticamente unánime, con un 92% de la democracia cristiana por estar en contra, porque creemos que es lo mejor para el país. Ya, uno de los puntos, vamos a hablar de varias razones, pero hay un punto que quiero preguntárselo a Andrés Joanet, y que parece ser, a juzgar por la declaración del expresidente Eduardo Frey, pero por todo lo que han dicho todos hoy día, que si hay algo, si hay algo que es un consenso entre a favor y en contra, es que no hay espacio para un tercer proceso constituyente. Entonces parece ser que la decisión acá, o que la disyuntiva es, ¿cuál de las dos alternativas, el a favor o el en contra, garantiza que no haya un tercer proceso constituyente? ¿Ustedes creen que es él en contra? Sí, correcto. ¿El expresidente Eduardo Frey y el sector que representa el diputado Joanet creen que es el a favor? Diputado. ¿Por qué? Bueno, yo, a ver, dejémoslo de eufemismo, digamos la verdad, porque los procesos constitucionales de partidas están abiertos, pero además el Partido Comunista no nos notificó, y el Partido Comunista parte de hoy y no es parte de la coalición también. Pero hoy día escuché yo al Partido Comunista decir que ellos no están pensando en impulsar un tercer... Yo voy a citar, Jaude. El PC... El PC no es la institucionalidad del Partido Comunista. Voy en parte, voy en parte. Bueno, ya. Jaude. El PC seguirá trabajando por una nueva constitución, y que ningún gobierno, en entredicho, le puede cerrar la puerta a un tercer proceso. Carlos Cariola, habrá que pensar en otro proceso si esta falla dijo al enfocarse en buscar con tiempo un tercer proceso y advierte que el pueblo lo determinará. Pero ahora vamos a la institucionalidad. Respecto a eso, Lautaro Caramona dice, es un debate que empieza el 18 de diciembre. O sea, dejémoslo de eufemismo. El PC, el Frente Amplio, van a ir por un tercer proceso constitucional. Ahí está el PC, no nombró a ninguno. Bueno, pero bueno, no, no nombró a ninguno. Pero yo dije al PC en un comienzo. Y yo la verdad es que, por eso digo, hace muchos años atrás decíamos, no, a nosotros no nos va a pasar el tema de los secuestros, no nos va a pasar el tema de los sicariatos. Hoy día estamos con sicariatos y secuestros. Esto es lo mismo. Nosotros, si no se cierra el proceso ahora, nosotros en los próximos años vamos a tener nuevamente al Partido Comunista, al Frente Amplio, a la Izquierda Populista Radical, vamos a tener, los vamos a tener en las calles por un tercer proceso constitucional a la venezolana. Usted es exdemócrata cristiana. Así es. ¿Coincide con la declaración que hizo el ex presidente Gordo Frey? Absolutamente, absolutamente. Y creo que la figura de Frey cada día crece más, es un estadista. ¿Dónde crece más? Porque no a este lado, ¿no? Crece más porque, a ver, cuando uno se da cuenta que un presidente de su época, cada presidente tiene ciertos desafíos. Elwin tuvo ciertos desafíos, lo enfrentó y lo sacó. Frey tuvo otro desafío, que era modernizar el país, generar un modelo distinto que hoy día los argentinos nos quieren copiar. O sea, nosotros hoy día tenemos autopista justamente por el modelo de concesiones. Si nosotros no teníamos dinero, teníamos una pobreza del 50%, veníamos saliendo de un país dividido. Y Frey tuvo una visión de Internacional Chile. Había otra visión, que era que no latinoamericanalizáramos, o sea, que en el fondo mirara mucho hacia Latinoamérica con el Mercosur. Frey dice, no, nosotros vamos a ser asociados al Mercosur, pero no vamos a ser integrantes. Nosotros vamos a ir a buscar otros mercados. Y hoy día tenemos eso. Entonces, yo creo que la figura de Frey, reforma educacional, Frey, reforma a la justicia, Frey, y cuando uno empieza a revisar el gobierno de Frey, uno dice, tremendo gobierno. Entonces, yo creo que el presidente está en lo correcto. Yo creo que el presidente hace bastante tiempo que viene justamente planteando cuáles son los problemas de fondo del país. Lo ha dicho hoy día. Nosotros tenemos un problema de incerteza tremendo. Lo dijo hoy día en su declaración, la delincuencia. El tema de la salud mueren 30 mil personas esperando, lista de espera, para qué decir el tema de educación, en fin. Y tenemos un problema. Este país no crece. El país hoy día está frenado y necesitamos darle certeza al país. Certeza jurídica, que es lo primero. Y esa certeza jurídica, para ustedes y para el expresidente Frey, es con la favor, digamos, es con la aprobación de esta propuesta constitucional. ¿Por qué no? ¿Por qué para ustedes la única forma de cerrar el proceso es votando en contra? Mira, primero, votar a favor es votar por la división. El mismo expresidente señala hoy día en su carta, ¿no? Señala en su carta que esta es una constitución que ha impuesto una mayoría sin votación. No, eso no lo dice. No lo dice, Alberto. No lo dice. Eso no lo dice exactamente. Y entonces, si me lo pesta, están en la segunda parte. Quiero dejar muy en claro que la actual propuesta no me representa en su totalidad. Por una parte, y dice lo que valora, ¿cierto? Un Estado social, de un político de derecho, etc. Sin embargo, también es una constitución larga que entra en materias propias de la ley con un artículo transitorio excesivo. Hay disposiciones que son un retroceso respecto a nuestra literatura. Sí, pero no dice que le impone una mayoría. No, también. Lamento que, al igual que en la vez anterior, el texto no sea fruto de un alto grado de consenso, sino más bien de la imposición de una mayoría circunstancial. Es un fracaso para Chile pues refleja nuestra persistente incapacidad para entendernos y lograr acuerdos. O sea, tal cual como estaba diciendo la imposición de una mayoría, ¿no? Entonces, dado ello, el votar a favor es votar por la división. La única forma de construir un acuerdo nacional es votando en contra. Es votando en contra y hoy día que tenemos... Pero entonces, si ganara el en contra, que es lo que dicen además los números, ¿ustedes lo que proponen es que después haya un acuerdo nacional? Nosotros tenemos que hacer algunos cambios en la Constitución que yo espero que ahí estemos en la misma posición con Andrés y los que no están en los extremos, ¿no? Porque, claro, está el Partido Republicano, está el Partido Comunista. Pero déjame decirte otra razón por la cual hay incerteza. Porque eso es la cosa más política. Que no es una... Ya, pero ahí yo quiero hacerle una pregunta bien cortita antes de entrar a eso. ¿Está de acuerdo el diputado con que si llega a ganar el en contra, como además dicen las cifras, se pueden comenzar, o es necesario comenzar un proceso de reformas a la actual Constitución? Es que no va a ser así. No va a ser así porque en el fondo... Pero si no va a ser así, ¿le parece que es el camino correcto? Es que no me voy a poner en un escenario primero... Es que es el escenario más probable en este minuto. Porque hoy día quien gobierna es el Partido Comunista, quien además, con el Frente Amplio, pero quien lidera el gobierno es el Partido Comunista y por tanto ellos van a poner la música. Y te quiero... Dame un medio segundo. Te quiero decir, Alberto, a mí me hubiera gustado que la misma oportunidad se la hubieras dado a la Constitución anterior, la que tú aprobaste, la que tú además hiciste campaña, y tú dijiste, yo propongo la DC en esa época, esto fue en julio del 2022, una decisión institucional por el apruebo con libertad de conciencia. Y dijiste, ¿y por qué está por el apruebo? Te preguntaron. Con cualquiera de las dos alternativas va a haber un segundo tiempo constitucional de implementación y mejora en caso de que gane el apruebo o un nuevo proceso en caso de que gane el rechazo. Entonces la pregunta, ¿cuál alternativa es mejor para un segundo tiempo constitucional? Y yo creo que la nueva Constitución con las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. Y ese era un proyecto, pero muy malo. Porque este proyecto, primero, tuvo las 12 bases constitucionales. Tuvo los expertos que a ti no te gustaban. Y tuvo el proceso de los consejeros electos. Entonces, si tú analizas y comparas un texto con el otro, o sea, la diferencia es objetiva. No lo digo yo, mira, mira que lo dice. La Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia del proyecto anterior dijo que era un proyecto malo, inviable. Y de este proyecto, mira lo que dice la Comisión de Venecia. Aprueba favorablemente la opinión del segundo proceso de la Constitución versus a lo que dicen los expertos en Derecho Público de la ADC que tú acabas de citar. Sí responde, Alberto. Pero mira, ¿cuál es el aprendizaje del proceso anterior? Buena parte del aprendizaje del proceso anterior es que tienen que haber acuerdos. No hubo acuerdo. ¿Ok? No hubo acuerdo. Primer aprendizaje. Segundo aprendizaje, que las posturas apruebo para reformar, que fue la que sostuvimos algunos en esa... No son respaldadas por la ciudadanía. Claramente la ciudadanía dijo, no, o es buena o no es buena. Y resulta que este apruebo para reformar. No queremos medias tistas. Exactamente. Porque hay cosas muy serias. Algunas por errores, otras por imposición de republicano, pero otras que son inentendibles. Mira, cuando profesores de Derecho dicen que la nueva Constitución puede hacer inconstitucional la penalización del narcotráfico, básicamente por un cambio en la redacción de la... de que se le pide a la ley para que sea delito. Actualmente, esto es bien técnico, Pero actualmente ¿qué dice la Constitución? Que la ley debe decir expresamente describir el delito. El nuevo texto le pone una palabra adicional. Precisa y expresamente. Innova. Es una innovación. Eso es un hecho. No es discutible. Es un hecho porque pone una palabra adicional. Algunos profesores de Derecho de la Universidad de Olfeguera, estamos hablando de superizquierda, ¿no? De la Universidad de Olfeguera, señalan, ¿sabe qué? Tal como está redactado en eso, pone en riesgo la persecución del narcotráfico. ¿Por qué? Porque se define generalmente y después va a reglamento. Por supuesto, esto es discutible. Alguien dirá, no, no es así. Igual tiene que eso traducirse en un reglamento y en un proyecto. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? ¿Qué es lo que va a suceder en este caso específico? Podemos encontrar varios más. En este caso específico, lo que va a suceder es que se va a discutir en el Tribunal Constitucional, se va a discutir en distintos lados cada vez que hay una causa de narcotráfico. ¿Y eso a quién le conviene esa discusión? ¿A quién le conviene esta incerteza a propósito de la certeza que plantea Andrés? Que, por supuesto, yo estoy de acuerdo, necesitamos certeza. ¿Pero a quién le conviene esta incerteza? Finalmente, a quienes cometen los delitos. Entonces, esta normativa que probablemente fue hecha para no perseguir delitos económicos, finalmente tuvo un efecto enorme en otras cosas. No lo digo yo, lo dicen profesores de Derecho. Jaime Arancibia. Entonces, déjame terminar. Entonces, por supuesto, Constanza, por supuesto, Constanza, que este es un tema opinable. Habrá otro que dirá, no, mire, así quedó mejor. Pero el resultado es que al innovar penalmente, porque eso es un hecho, se innova penalmente al incorporar una nueva palabra que tienen que tener aquellos delitos. Bueno, resulta que el resultado de esto es que se va a llevar a una pelea por la interpretación de la Constitución. ¿A quién le conviene esa pelea por la interpretación de la Constitución? Que dicho sea de paso, eso no es certeza, si se hubiera dejado igual no tendríamos este problema. ¿A quién le conviene? Finalmente, a quien están cometiendo los delitos, particularmente en materia de narcotráfico. Y eso es un problema que tiene el texto actual. Primero, te lo voy a mostrar de nuevo. Comisión de Venecia donde están los mejores juristas del mundo. O sea, juristas de verdad. Jaime Arancibia, doctor en Derecho de la Universidad Harvard, profesor de la Universidad de Lo Andes, le respondió justamente al profesor de la Universidad de Adolfo Ibañez. Y por tanto, eso no es así, porque en definitiva siempre los temas que tienen que ver con derecho penal van justamente y los temas que tienen que ver con narcotráfico van a la ley. Eso es lo primero. Segundo, esta es la constitución de la seguridad. Porque aquí, o sea, yo te voy a dar siete puntos. Escúsenme, este es un proyecto que en su artículo número nueve, en el número uno, es deber del Estado reguardar la seguridad. Después, proyectos respecto a acción política. Apología a la violencia. ¿Cómo votó? ¿Cómo votaron los partidos de gobierno respecto del tema de la apología a la violencia? Votaron en contra. Combate al terrorismo. Artículo número 15. El terrorismo en cualquiera de sus formas es contrario a los derechos humanos. Después, legítima defensa carabinero. Corresponderá a la ley determinar las conductas en circunstancias del uso racional de la fuerza, etcétera, etcétera. Después, protección a la víctima. Este es un proyecto, además, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y protección a la víctima. Es muy claro respecto al tema de la migración. Entonces, después crea una fiscalía supranacional, etcétera. O sea, Alberto, esta es una constitución de seguridad. Esta es la constitución que más garantías da en materia de seguridad. Y el gran problema que tenemos hoy día es el tema de la seguridad. Este es el gran drama que tenemos hoy día en Chile. Y hablando de la seguridad, vamos a hablar precisamente de la crisis de seguridad en la que están enfrentados la oposición y el gobierno. ¿Le está quedando grande el tema de la seguridad al gobierno? Bueno, eso lo vamos a discutir después de comerciales. Si no puedes tener el control de tu empresa desde cualquier parte y en línea, CAMERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12UF al año, toda la info en CAMERP.cl o en comerciales. comercial arroba CAMERP.cl Pausa y estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé te garantiza protección 24-7 a tu empresa y también en el hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en Tepillé.cl Vamos a hablar de seguridad, pero antes me quedaron un par de ideas en el pintero sobre el tema constituyente. Diputado Andurraga, ¿se arrepiente de haber votado a favor de la primera propuesta de la convención constituyente y de haber hecho campaña por ella? Claramente la ciudadanía no nos respaldó, yo creo que eso es claro, pero la verdad que no tiene mucho sentido decir qué hubiera hecho yo con la información que se tiene hoy día, entonces no tiene mucho sentido. No, pero reconoce que no era una buena propuesta. La ciudadanía no nos respaldó porque no respalda ideas como aprobar para reformar, que es lo que quienes están a favor hoy día señalan. Dicen todas las cosas buenas y todo texto tiene cosas buenas, el anterior también tenía cosas buenas, naturalmente, pero aquellas cosas malas son las que hacen que la gente diga cuidado, porque cuando significa retroceso en las tres causales o poner en riesgo ello... Pero eso es súper discutible. Es discutible, por supuesto. Hay opiniones para ambos lados. Pero de nuevo, de nuevo, cuando se cambian las palabras en la Constitución uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué efecto tiene? Cuando en materia penal dice sólo expresamente la ley y se pone precisamente y hay un grupo de abogados, el exfiscal Gajardo y otras personas dicen cuidado que eso pone en riesgo la persecución del narcotráfico. Bueno, aquellas críticas que no le gustan a Andrés las cataloga ideológicas, pero finalmente lo que tenemos que hacer es que este texto tiene un conjunto de cosas que no son buenas. Hoy día el expresidente Frey en su declaración dice varias, varias cosas que no son buenas. Parece ser que él dice que hay que poner en la balanza. Por supuesto. Número a las malas y número a las buenas y obviamente para él son menos o son más potentes las buenas que las malas si no nos haría poner a favor. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje del proceso anterior? Que estos apruebo para reformar, finalmente la ciudadanía no lo sigue y no lo sigue porque tiene pifias serias para decirlo en chileno. Pero entonces no me quiere decir si se arrepiente con esa postura que tuvieron. Es que no corresponde. Claramente la ciudadanía no nos respaldó y cuando la ciudadanía no nos respalda uno hace el aprendizaje para adelante, no para atrás. Si el pasado no se puede cambiar. ¿Cuál es el aprendizaje para adelante? Los textos tienen que ser fruto de un acuerdo, no fue fruto de un acuerdo. Los textos tienen que ser en general sin mucho flanco. Este tiene mucho flanco, tiene mucho flanco. No hemos hablado de las contribuciones. Las comunas que representan y las comunas que represento yo van a tener problemas con las contribuciones. Porque si es que se eliminan las contribuciones no es la gente que... Si se eliminan las contribuciones finalmente si se eliminan las contribuciones a Andrés no le gusta que le digan las pifias que tiene su texto. No es así. O el texto que le apoya. El texto que le apoya. Alberto, no. Pero si se eliminan las contribuciones el problema que van a tener las comunas es que van a tener menos recursos. Entonces, ¿tú qué lo dice? La presidenta de la asociación chilena en municipios. Digámosla. Lo dicen en distintos municipios. Como municipios de derecha nos lo están diciendo ahora. ¿Tú estuviste a favor de las 12 bases constitucionales? Sí. ¿Tú estuviste a favor de los expertos? ¿Qué es lo que dice la experta que tú tuviste en el Consejo que es Paz Anastasiasi? Dice, no es un modelo únicamente creado por la derecha del texto. Dice, seis de los capítulos que acá están contemplados cuentan absolutamente con la transversalidad. Lo que pasa es que a Alberto Undurraga le gustaba que Chile se dividiera en 12 naciones. Eso quería Alberto Undurraga. ¿Qué Chile se dividiera en 12 naciones? Por supuesto que no. No, no, no. Ahora estoy... Alberto, ahora... Si a mí se enoja y descalifica... Alberto, no te descalifico. No te enojes por los argumentos que yo te digo. Se te ve enojado tu cara, pero yo te digo eso. Alberto, lo que pasa... Que termine el diputado... Lo que pasa es que si tú quieres monopolizar y además parciar lo que ocurre, porque lo que dice respecto al tema de las contribuciones, seis años después que se apruebe, se va a presentar una ley y después de eso y por tanto en seis años y se va a discutir. Y además va a ser para las casas de gente que tenga las casas más grandes, por decir, la gente rica. Para ellos, a ellos se les va a seguir cobrando las contribuciones. Lo primero. Segundo, esta constitución, a diferencia de la otra, tuvo a los expertos. A ti no te gustaban los expertos, pero los expertos tuvieron un gran consenso. Sí me gustan estos cosas. No, no, Alberto, te quiero decir qué es lo que dijiste tú en este momento. Tú dijiste nosotros queremos 72 constituciones. Usted no quería los expertos, pero después todos se subieron arriba los expertos. Entonces, déjame un segundo. Decir después que las cosas pasan, decir, no, es que claro, con el diario Lunes Rafa, si nosotros, ¿sabes qué? ¿Por qué estuvimos con el rechazo? Igual que el presidente Friero Cristales, porque no teníamos el diario el lunes. Pero nosotros, la democracia requiere valentía. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, cerrando un proceso. Este texto constitucional tiene una serie de materias. Consagra el Estado social, democrático y derecho. Promueve la descentralización. En materia de género, mira, garantiza una serie de avances para las mujeres, tales como el acceso igualitario a la participación política. La prohibición de la discriminación salarial por motivo de género, garantiza la sala cuna universal y la promoción de la corresponsabilidad familiar. Entonces, mejora el sistema previsional, mayor protección a las víctimas en materia de seguridad, consagra el seguro universal de salud, consagra el reconocimiento a los pueblos indígenas. Diputado, pero pese a toda esa lista que usted está leyendo, las encuestas no le favorecen. La última CEP, que probablemente fue la más dramática en términos de cifras, muestra que solo un 8%, un 8% está convencido de votar a favor. Claro, hay una tremenda cantidad que es más del 50% que está indecisa, que no sabe, pero 8% solamente está decidido a votar a favor. ¿Cómo van a dar vuelta o cómo pretenden dar vuelta a eso? Bueno, con convicción, con convicción, porque la democracia requiere convicción, requiere valentía como la que tuvo hoy día el presidente Frey Ruiz Tagle. ¿Usted cree que lo que hizo hoy día el expresidente Frey Ruiz Tagle ayuda en algo a la favor? Absolutamente, y segundo, porque ojo, ojo que las encuestas se han equivocado. Si alguien le hubiera dicho a uno el 3 de septiembre del año pasado que el rechazo iba a ganar como ganó, con el 62%, o sea, nadie hubiera creído, yo tampoco, ¿usted cree que puede ser que ganen pese? Ninguna encuesta dio eso. Segundo, ¿es que ninguna encuesta da que gana el favor? Sí, estoy de acuerdo, pero por otra parte nosotros tenemos convicciones que esta constitución es mejor que la de la constitución de Pinochet, porque ahora ya no es de Pinochet, ahora es del agua, antes decían que era de Pinochet, que era la constitución de los cuatro generales, ahora no, que esta es una constitución hecha en democracia, que del punto de vista, como lo dice la comisión de Venecia, no lo decimos nosotros, lo dice gente que sabe esto, Pero parece que esos argumentos que usted está dando no convencen, sino como se explica, y parece que la franja no ha dado resultados. Eso estamos tratando de hacer. Ya, pero la franja ya lleva más de una semana. Una semana nomás, pero esperemos, esperemos. ¿Pueden aparecer figuras como Matei, Bar, quien en la franja, como está pidiendo Marcela Cubillo, las caras políticas? No, yo creo que tiene que seguir apareciendo la gente sencilla, como decía el poeta nació en Temuco, Paola Neruda, ¿no? Y por tanto, no, porque, ojo, Neftali Reyes nació en Parral, Neruda nació en Temuco, entonces, yo creo que se tiene que seguir... Voy a corregir, por eso está bien. No, ojo, yo sabía. No, yo creo que tiene que seguir saliendo la gente sencilla, a la gente que le va a afectar esta constitución le va a afectar para bien, porque está, como hemos dicho, está la constitución de la seguridad, hay una serie de artículos, es una constitución que avanza mucho en derechos, que en materia de centralización, en materia de medio ambiente, es otra dimensión, y por tanto, creemos que tenemos que convencer e informar bien, informar y no mentir. Ya, y está mintiendo, ¿dónde es el diputado Unturraga? No, no he dicho un dolor. Ah, ya, diputado Unturraga, para terminar con este tema, porque vamos a ir al tema de seguridad, que es la primera preocupación de la gente, ¿usted cree que la propuesta que está ahora en discusión es peor que la constitución de Pinochet? Es peor que la constitución vigente, que es la constitución que parte de 1980 y que después reforma el presidente Lago, pero que tiene déficit. A ver, pero diputado, pero se lo pregunto porque durante mucho tiempo, su sector o incluso el sector de centro izquierda responsabilizó a esta constitución de todos los males de este país. Entonces, ya no están así. Esta constitución que se ofrece es peor. ¿Ok? Esa constitución. La unanimidad de nuestros constitucionalistas. Algunos estuvieron por el apruebo, otros estuvieron por el rechazo. Entonces, tenemos gente como Jorge Correa Sutil, gente como Andrés Saldívar, hemos visto gente que después se fue de la democracia cristiana como Ignacio Walker, como Genaro Arragá, están en contra. Son personas más bien moderadas, no digamos que son personas extremistas. Y la unanimidad de nuestros constitucionalistas dice, ¿sabe qué? Es partizano, representa solo un sector, es ineficiente, es ineficaz, es contradictoria, tiene un conjunto y después desarrolla cada uno de los puntos. Tiene estas pifias como esta que a Andrés no le gusta que la diga varias veces, pero esta que tiene que ver con el derecho penal, al ponerle una palabra nueva pone en riesgo los reglamentos, pone en riesgo la persecución del narcotráfico. Entonces, tiene ese tipo de pifias. ¿No le incomoda a usted tener que defender la constitución de los cuatro generales como dijo el presidente Gabriel Boric? Es que no estamos defendiendo una constitución. Con esa no vamos a quedar si gana el... Sí, pero lo que estamos diciendo que el texto que se propone es peor que lo que tenemos. Entonces, eso no es bueno. Eso no es bueno. Y tiene muchas pifias. Mira, hoy día tenemos tiempo para decir algunas nomás, pero hay otras. Por supuesto, tiene cosas buenas. Si un grupo de personas se junta, tiene que tener algunas cosas buenas. No voy a discutir las cosas buenas que puede haber dicho Andrés. Pero tiene todo este conjunto de pifias que hace que sea un mal texto. Fíjate que la comisión experta llegó a un acuerdo inicial desde el Partido Republicano al Partido Comunista o desde el Partido Comunista al Partido Republicano. Todo el espectro llegaron a un acuerdo. El Partido Republicano desnaturalizó ese acuerdo con 400 enmiendas, retrocediendo en algunos derechos, las distintas cosas que hemos señalado. Entonces, lo que se nos ofrece es peor. Y eso es lo que estamos tratando de explicar no solo en la franja, sino que también en los distintos espacios durante la campaña. hablando de exdemócrata cristiano. Dos segundos, dos segundos, porque no... Pero cortito, porque tenemos... Pero mira, lo que pasa, si empezamos a tirar a los constitucionalistas, yo insisto, la comisión de Venecia, ¿verdad? Porque en nuestro lado tenemos constitucionalistas, digamos, como se dice, no, expertos en derechos públicos. Ese, así se dice, expertos en derechos públicos, tanto más que los que tú puedes poner arriba de la mesa. Lo que yo estoy diciendo, porque nosotros no vivimos aislados, vivimos en el mundo, en Chile, que la comisión de Venecia, la comisión de Venecia, dijo que este segundo proceso lo aprueba favorablemente. Entonces, a ver, o sea, entonces... Entonces, cuando... Entonces, ¿no es una comisión de Venecia? No, es que sabes lo que pasa, es que nosotros, acuérdate, no te olvides, que las constituciones europeas fueron redactadas por expertos, como dijimos nosotros en su momento, y por y por parlamentarios. Pero a ti te gustaba que fueran electos solamente. Imagínate eso. Ya, pero ese punto está hecho para que avancemos. Por eso, si una institución, entonces, ¿para qué? ¿Para qué entonces invitamos a instituciones de estas? Dice que el proceso anterior era malo y dice que este proceso era muy superior. Bueno, yo me equivoco en eso. Hablando de un ex-DC, ex-democrat cristiano y también relacionado con la constitución, hoy día José Gregorio, ¿cierto? Ex-ministro. Vengo allá. Ex-presidente del Banco Central. Ah, ya. Estaba en el... No, que lo dijo de nuevo en la graduación de los pogravos. Mi hijo se graduó hoy día, entonces vengo y dijo exactamente lo mismo. Ya, recibió entonces... Pero para la gente que no estuvo ahí en la FEN, ¿cierto? De donde él es decano, vamos a... Les voy a recordar lo que dijo hoy día José Gregorio. Es una dura crítica a la generación de Gabriel Boric. Entraron a la política, al parlamento y lideraron una protesta social inédita en Chile. Consiguieron un acuerdo para cambiar la constitución y lo tuvieron todo. Llegaron al gobierno, lideraron el grupo que escribía la constitución, lo tenían todo y lo perdieron todo. ¿Coincide con ese diagnóstico que hace José Gregorio de la generación que hoy día está en el gobierno? Pongámoslo en contexto. Él se dirige a los estudiantes y les dice lo peor que podrían hacer ustedes es sentirse superiores al resto y sentir que eso los protege de todo y pone dos ejemplos. Pone también un ejemplo norteamericano y pone este ejemplo... Este es el ejemplo que puso. Sí, de acuerdo. No llega más. Y yo creo que esa generación, particularmente algunos de esas generaciones, no la generación completa porque es muy injusto decirle a toda la generación, pero algunos de esas generaciones efectivamente dijeron en alguna oportunidad que eran moralmente superiores. Bueno, exactamente. Y eso no solo es un error en la política, es un error en la vida y por eso lo dice el decano. Otra cosa si tiene que decirlo no en la graduación, pero eso es una discusión que tendrá que tener la propia universidad. Y eso es lo que dice el decano. Yo creo que es correcto. Pero también dice una cosa. Pero la historia todavía no está totalmente escrita. Pueden revertir esto si es que mejoran, etcétera, etcétera. O sea, porque eso no lo ponen mucho a la prensa, pero también lo dice en su discurso. Bueno, nosotros pusimos la declaración completa, pero... Pero es una crítica que, claro, yo comparto si inicialmente, sobre todo al inicio, sobre todo al inicio el gobierno entró con una arrogancia intelectual que se sentían superiores y eso cambia al entrar, no sé, porque la unidad toda y al cambiar un poco el eje... Cuando entra el socialismo democrático. Sí, cuando entra más fuerte el socialismo democrático, pero efectivamente eso era el inicio y yo creo que el propio presidente Boris está cambiando en ello, pero claramente yo creo que lo que dice el decano, más allá si es el lugar y el momento, es una discusión de la Universidad de Chile, pero lo que dice el decano, José Gregorio, yo creo que es correcto y yo lo comparto. Vamos a la seguridad pública. ¿Le quedó grande el tema al gobierno, diputado René? Claramente le quedó grande. ¿Por qué? A ver, cada presidente tiene alguna coyuntura y ahí en definitiva se muestra una cuestión que Ralf denomina la autoridad política. Elwin tuvo el momento tal vez más complejo de la historia, no sé, de los últimos años, 50 años, en fin, porque le tocó asumir un proceso de transición que podía haber sido un fracaso. Y hoy día estamos hablando de otra forma porque en el fondo fue todo un éxito. Y ese fue su momento y eso en definitiva es lo que le correspondió a Elwin. A Frey le correspondió otra cosa, tenía que sacar el país adelante, tenía que modernizarlo, en fin, ya hablamos de él. Alago lo mismo, le correspondió otro momento. Bueno, ¿cuál es la cuestión más fundamental que hoy día hay desde que asumió el presidente la seguridad en este país? Ya, pero esto no es nuevo. Hoy día, Carolina Toa, lo dijeron todos, esto es heredado, lo dijeron, del gobierno anterior de Sebastián Piñera. Estoy absolutamente de acuerdo y el gobierno del presidente Piñera le faltó autoridad política. Yo, escúchame, traje justamente, escribí un libro sobre eso, sobre el estallido social, se llama Golpe al Estado al octubre chileno y en el fondo la base de este libro es que el presidente Piñera le faltó autoridad política además con una posición que había en esa época brutal liderada por el presidente Boric. Ahora, ¿cuál es el tema fundamental hoy día en Chile? Pero no hoy, hace muchos años, en la Araucanía acá, el tema de la seguridad. ¿Qué es lo primero que tiene el presidente? Ya, es verdad que tengo una agenda valoria, tengo una agenda alternativa, pero yo me voy a concentrar en el problema que tienen hoy día los chilenos y ese problema es el tema de la seguridad. Pero, ¿qué hizo el presidente? Pero las medidas anunciadas que hoy día de hecho se anunció el consejo para el crimen organizado. Que no se nos olvide, ¿qué hizo el presidente? El presidente lo primero que hizo cuando asumió se juzgó por un proyecto constitucional. El presidente desde que asumió en marzo hasta septiembre del año pasado estuvo dedicado exclusivamente a sacar un proyecto constitucional adelante. Eso hizo el presidente y perdimos la mejor etapa de un gobierno para justamente instalar una política en materia de seguridad. Una cantidad de fallos y eso fue tanto que incluso cambia su ministro interior después de esto, ¿no? Y viene Carolina Tobar. Después de eso ha pasado mucha agua debajo de ese puente. De hecho, hay una agenda que fue acordada junto con el presidente del Senado y el gobierno. Pero, ¿qué pasa con la política? Pero yo te doy un ejemplo. ¿No sirve esa medida? Ley de inteligencia. Ley de inteligencia. Estábamos en defensa. Nos pidió el gobierno que abriéramos la discusión para que en definitiva pusieran indicaciones. Pero el proyecto era tan malo, no lo decíamos nosotros. A propósito, lo decían los expertos, a la gente que nosotros invitamos que le quitaron la urgencia. ¿Sabes lo que hoy día nos enteramos hoy día? Me enteré por la prensa que van a sacar de la Cámara la van a llevar al Senado. Eso no se hace. Para vaipasear. Para vaipasear. Pero además de eso, además de eso, las cifras hoy día que tenemos en materia de seguridad deberían haber hecho que un presidente desde un primer momento entendiera cuál era el problema del país. Y eso no lo ha entendido el presidente. Diputado Andurraga, ¿le quedó grande el tema a este gobierno? A una parte del gobierno. ¿A quiénes? ¿Al Frente Amplio? Al Frente Amplio Partido Comunista que no se convencen al menos en sus votaciones que este es un tema relevante para enfrentarlo con decisión. ¿Y todavía no se convence? Yo no los veo convencidos. No los veo convencidos. La seguridad es muy grave. Es muy, muy grave el problema que tenemos hoy día. Enfrentar el crimen homicidio, enfrentar el crimen organizado, requiere enfrentarlo en la calle y enfrentarlo en las cuentas corrientes. Requiere enfrentarlo en perseguir la droga y perseguir el dinero. Y para ello requerimos un acuerdo marco. La verdad que... Pero hubo ese acuerdo marco, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Pero tenemos que sostenerlo, Constanza, porque le hacemos mal al país si transformamos esto en un problema gobierno-oposición de cada época. Porque lo mismo con Piñera, hoy día con Boric, mañana con otro. Entonces, necesitamos un acuerdo marco en esta línea. ¿Cuál es el problema del gobierno para ellos? El problema del gobierno es que una parte de una de sus coaliciones no está convencida de que este fuera un tema importante. O más bien, vota en contra de leyes que impulsa el gobierno para decir algo objetivo. Entonces, aquí yo creo que la ministra todavía está haciendo un esfuerzo importante. Está haciendo un esfuerzo importante de a pesar de tener a la mitad de su gobierno en contra impulsar leyes que finalmente salen con apoyo desde Chile Vamos hasta el socialismo democrático y deja los dos extremos por distintas razones fuera. Los republicanos quedan fuera la ley de usurpación, por ejemplo, quedan fuera los dos extremos. Entonces, yo creo que este es un tema... La ley de usurpación la votaron los republicanos. Los que no votaron la ley de usurpación fue reenovación. Renovación nacional. Tiene razón, tiene razón. Pero finalmente hay una parte del conglomerado del gobierno que no prioriza, que quiere... Le cuesta darle más atribución a carabineros. Que votaron siempre en contra las leyes de seguridad. Entonces, ¿el presidente Boric si no lo ven convencido de esa necesidad? Hoy día, no estoy hablando hace un año y medio. Los presidentes hablan por sus ministros, ¿no? Y la ministra a cargo del tema, la verdad que se la ha jugado. Yo creo que eso hay que decirlo. Se la ha jugado. La ministra a todas se la ha jugado en esto y por lo tanto... ¿Y por qué la han criticado tanto desde la oposición? ¿No es lo mismo conversar con Carabineros que con el subsecretario Monsalva? ¿Sabes lo que pasa? Bueno, pero en términos generales son un equipo. No, mira. Primero, estos son resultados. Y yo le tengo aprecio a la ministra de Interior. Ella creo que hace un gran esfuerzo, pero como dice Alberto, es verdad. Tiene un freno de mano puesta. Aquí tengo las votaciones de cómo ha votado el Frente Amplio desde siempre, incluso incluido antes el presidente Boric, en fin, y parte de su gabinete actual cómo votaron efectivamente leyes de seguridad, la ley de Juan Barrio, la ley sobre el crimen organizado, etc. Sí, pero sí, pero da la impresión que hoy día el gobierno, o sea, de hecho, por eso hay un cambio de ministra, hubo una especie de mandato a Carolina Toa para que sacara adelante una agenda que antes no estaba. Pero a ver... No es suficiente. No es suficiente. Por ejemplo, no vamos al tema de propósito justamente de la nueva constitución. ¿Qué propusimos hace un tiempo atrás y qué propone la nueva constitución? La creación de una policía militar de frontera. O sea, la única posibilidad, esto no tiene que ver con las expulsiones, es imposible efectivamente expulsar 12.000 personas en un mes, mira lo que pasó hoy día con el avión que se dirigía a Venezuela. O sea, esa petición y como ultimátum de la oposición de tiene que expulsar a 12.000 personas y no la aprobamos. La retiración. Sí, pero era una ridiculista. Estoy de acuerdo. Pero lo que pasa, Constanza, que llevamos un año y medio, ¿qué le dijimos hace más de un año, en mayo del año pasado? ¿Por qué no creamos la policía militar de frontera? Por último, estudiemos, empecemos a trabajar, hagamos un proyecto, porque esto no va a ser de la noche a la mañana, para resguardar nuestra frontera. Mira, el 30% de la droga que llega a Europa pasa por Chile, la cantidad, nosotros decimos una cifra de inmigrantes que han entrado, pero no sabemos que es esa cifra, porque ese es el control que hay, que se supone. Imagínate, entonces, ¿por qué no creamos la policía militar de frontera? ¿Está de acuerdo el diputado Andurraga con la necesidad de crear una policía de frontera? O policía especial de frontera o un cuerpo especializado dentro de las actuales policías. Finalmente, necesitamos enfrentar el trabajo en frontera, es importante, pero no es el principal problema. ¿Cuál es el principal problema? Hoy día lo tenemos en las ciudades. La distribución de carabineros por habitante es muy injusta también, porque mientras en las condas tenemos uno por cada 500, 600 habitantes, en Quilicura uno por cada 1.000 y ahí tenemos un problema de distribución de carabineros y eso en distintos lugares. de recursos. Más que eso. Pero déjame... Déjame decirte el tema, déjame un segundo. ¿Cuántos carabineros se formaron el año pasado? 800 carabineros. ¿Cuántos carabineros fueron a retiro? 1.500. ¿Cuántos carabineros se van a formar el próximo año? Más o menos 1.500. ¿Cuántos venían a retiro? 2.000. ¿Cuánto se le paga a un joven? ¿Cuánto se le paga a un joven que tiene que estar dos años en la escuela de carabineros formándose? 60.000 pesos. Un muchacho que ahora aumentamos hasta 30 años quiere estar ahí, tiene una familia con 60.000 pesos no se puede. Entonces, ¿de dónde sacamos carabineros para llevar a la frontera? Porque tú me dices llevemos los que hay a la frontera. No tenemos, por eso tenemos que crear un cuerpo nuevo. Sí, está bien. El punto de fondo, André, es que nosotros necesitamos acordar algo que sea de mediano y largo plazo. No puede ser una medida solo para un mes, tanto en la frontera como respecto a la ciudad. Y la distribución hoy día de policías por habitante es distinto en distintos lugares de la ciudad. Y en aquellos lugares donde hay mayor peligro hay menos carabineros por habitante. Entonces, no sabemos si es causa o efecto, pero finalmente eso es una de las variables. La otra variable es el desarrollo inteligencia. Entonces, aquí hay materias institucionales como la que plantea Andrés, como la que ha planteado el gobierno de sacar adelante el Ministerio de Seguridad Pública. También hay temas de recursos, pero fundamentalmente es que nos pongamos de acuerdo en cómo enfrentar esto. Si esto lo enfrentamos desde la trinchera política hoy día contra el actual gobierno, en el pasado contra el gobierno anterior y así, y en el siguiente, la verdad que no vamos a avanzar. Vamos a hablar del tema y no tenemos que ir a una pausa. Vamos a hablar vamos a seguir hablando de esto y vamos a hablar del tema migratorio. ¿Qué relación tiene con la crisis de seguridad y qué hay que hacer por ese lado? Pero antes de irnos a la pausa, les recuerdo que la Universidad Bernardo Higgins se ha posicionado en importantes rankings aportando a la investigación y al desarrollo del país, formando estudiantes con un destacado cuerpo docente y un fuerte sello en la internacionalización. Acreditada con nivel avanzado y adscrita a la gratuidad. Hubo evolución universitaria. pausa en Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Intensa conversación. Estábamos hablando de seguridad pero también de migración. Yo quiero hablar dos segunditos de pocos minutos que nos quedan de Argentina de Javier Milley y de las primeras definiciones que ha hecho el presidente Gabriel Boric. primero confirmó que va al cambio de mando y nombró nuevo embajador José Antonio Viragallo. ¿Coincide o es correcto lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric? Después de que Javier Milley habló pésimo cuando vino para acá sobre el... habló del presidente empobrecedor. Yo creo que es correcto que el presidente vaya al cambio de mando. Creo que es correcto la relación entre Chile y Argentina es una relación que es de Estado que trasciende a los gobiernos en uno y otro lado de la cordillera. Desde que se recuperó la democracia en ambos lados de la cordillera la verdad que es una relación que solo ha avanzado cuando ha habido problemas se resuelven y por lo tanto más allá de las dificultades propias del dime diretes que ha habido creo que es correcto que el presidente vaya. Creo que también el embajador que se ha nombrado José Antonio Viragallo que ya fue embajador allá me tocó interactuar con él cuando yo era ministro de obras públicas la verdad que conoce la realidad argentina va a ser un aporte tiene la experiencia creo que es positivo yo creo que ¿Va a cambiar en algo la relación o debieran cambiar en algo las relaciones de Chile con Argentina? Por el lado nuestro no debiera cambiar por el lado nuestro nosotros debiéramos sin duda seguir con la integración en los distintos planos en el plano económico en el plano cultural en el plano político en el plano en cada uno de los pasos fronterizos en el plano de las inversiones sin embargo yo creo que al otro lado de la cordillera hay incertidumbre que tenemos que esperar cuáles son las decisiones al ganar el presidente el presidente electo Javier Milei la verdad que no conocemos esa esa línea de pensamiento cómo actúa en Argentina distinto si hubiera sido el presidente Macri ya que el presidente Macri lo apoya y hay alguna de sus representantes que estarían en el gabinete por lo tanto la incertidumbre está al otro lado de la cordillera pero dicho eso de todas maneras me parece que es positivo que el presidente de la república esté ahí ahora un comentario político en todo caso y que no tiene que ver con la relación de Estado a los argentinos les faltó una tercera opción alternativa fuerte eso no nos puede pasar en Chile si se lleva de nuevo a los extremos la verdad que no va a ser bueno para Chile creo que es desafío para los próximos años bueno ellos decían que están optando por el mal menor bueno justamente Andrés Rubinete ¿está de acuerdo con el nombramiento de embajador? ¿qué le parece? yo bueno y con que el presidente Gabriel Boric confirme que va lo conozco hace mucho tiempo o sea no hay nadie que no esté de acuerdo en que José Antonio Beragallo es un hombre bueno para el momento y para esa la concertación un poco eso y es bueno y por otra parte bueno que es bueno que el presidente vaya además nunca ni siquiera debían cuestionarse esas cosas porque los presidentes en el caso sobre todo Argentina que es un país con el que compartimos una frontera una gran frontera pero el tema de fondo es que Argentina está destrozada Argentina es un país rico o sea a diferencia Argentina tiene una cantidad de recursos que nosotros no tenemos y Argentina hoy día está destrozada con un 50% de pobreza y por tanto ¿y usted cree que Javier Milei puede sacar a Argentina de la crisis con las medidas que ha anunciado? yo les deseo que le vaya muy bien porque si a Argentina le va bien a Chile también porque somos socios somos países vecinos de verdad pero las propuestas que ha hecho ¿le parecen razonables? hay unas que yo escuché que no me parecen irracionales o sea yo dijo voy a hacer a propósito Alberto sabe bastante de eso vamos a hacer el sistema de obras públicas con sesiones que se hizo en Chile y que fue exitoso el problema es que lo que yo no quiero es que nos vayamos a parecer demasiado Argentina en el aspecto económico y para allá parece que vamos este país igual que Argentina no va a crecer somos con Haití no va a crecer tenemos un nivel de inflación de dos dígitos tenemos un problema también pero está siendo controlada la inflación perdón ahí seguimos en dos dígitos y quiero decirle que tenemos además un problema sí pero mira tenemos un problema pero tenemos un problema de desempleo tremendo de más del 9% pero además de eso tenemos un tema de informalidad tremendo o sea es cosa de recorrer las calles de toda la ciudad entonces yo creo que tenemos graves problemas y en ese sentido la acumula y el IMASEC fue negativo o sea entonces nos estamos pareciendo de pasiva argentina está comparando con nuestra situación económica con la de Argentina que nos estamos pareciendo mucho fíjate las cifras son muy parecidas salvo la inflación 142% de inflación interanual 40% de la población en pobreza sí pero ellos están creciendo ¿cuántos están igual que nosotros creciendo? entonces te das cuenta claro nosotros dijimos nunca más va a llegar el sicariato acá nunca va a llegar el populismo acá etcétera y las cosas van pasando entonces ¿por qué Chile no puede nuevamente volver a la senda? y por eso que esta constitución a propósito del tema constitucional justamente nos da un nuevo momento y eso es lo que en el fondo es la constitución una constitución de certezas se nos acaba el tiempo vamos a la pausa ya estamos de vuelta con los últimos segundos aquí en Estado Nacional estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime para despedirnos ya son las 12 de la noche con un minuto solo les quiero decir que los dos diputados presentes aquí que representan posiciones opuestas en torno a la propuesta constitucional pero coinciden y los dos votaron a favor de la indicación que se votó en la ley de presupuesto que le quita recursos a la regularización de los migrantes que ingresan por pasos irregulares o sea los dos creen que es una buena opción los inmigrantes irregulares entonces no hay que que entran por pasos irregulares no hay que regularizarlos sino que hay que expulsarlos si o no nos queda más tiempo si construyendo excepciones pero si si y la nueva propuesta constitucional eso es super clara nos vamos quedaron temas a propósito de propuestas constitucional bueno le agradecemos Alberto Undurraga Andrés Ruanet por haber estado esta noche con nosotros aquí en Estado Nacional Prime como programa y como TVN nuestra misión también es informar por eso aquí en pantalla aquí nos están viendo este código QR que usted puede escanear ahí puede leer toda la propuesta constitucional y así el 17 de diciembre puede votar informado que tengan buenas noches buen fin de semana recuerden que el domingo el domingo tenemos Estado Nacional en un horario estelar así es que nos esperamos ahí a las 22.30 horas Estado Nacional el próximo domingo buenas noches muchas gracias m y m m m m Gracias por ver el video.